Ingrid vive en Rumanía. En su primer día en el jardín infantil, ella estaba muy contenta. ¿Cómo sería su maestra? ¿Harían nuevos amigos? Pero pronto no quiso ir más a la escuela. Sus padres se preguntaban qué le había pasado a su niñita chispeante y alegre. La madre de Ingrid se preguntaba por qué no le gustaba ir a la escuela. Ingrid explicó que su maestra a menudo los dejaba solos y cuando ella no estaba en el salón de clase, los niños eran malos. Los padres de Ingrid se entristecieron y se preguntaron qué podían hacer para ayudar a su hija. Luego escucharon de una escuela adventista cercana. Escucharon de cuán preocupados eran los maestros y que los niños estaban felices en esa escuela. Ingrid y sus padres fueron a visitar la escuela primaria adventista. Se reunieron con el director, recorrieron el campus y visitaron el jardín infantil. Al final de la visita, ellos estaban muy felices. Esta sería la nueva escuela de Ingrid. Al día siguiente, cuando Ingrid entró al jardín infantil, los maestros y los estudiantes le dieron una cálida bienvenida a la clase. Ingrid disfrutó muchísimo de su nueva escuela. Especialmente le gustó aprender de Jesús. Aprendió cuánto nos ama y cómo murió por nuestros pecados. Resucitó ahora y está en el cielo preparando un lugar para nosotros. Cada día Ingrid compartía con sus padres lo que aprendía. Su madre estaba feliz de escuchar, especialmente cuando compartía lo que estaba aprendiendo acerca de Dios, pero su padre no parecía interesado. En la escuela, Ingrid aprendió a orar, así que comenzó orando por sus padres. También aprendió sobre el sábado y cómo sus maestros y muchos de sus compañeros asistían a la iglesia adventista cercana. Habló con su maestra sobre su deseo de asistir también y su maestra invitó a la familia a visitar la iglesia el próximo sábado. Ingrid estuvo tan feliz de oír a su madre aceptar ir a la iglesia, pero deseaba que su padre también asistiera, así que siguió orando por él. El sábado por la mañana, Ingrid y su madre fueron a la iglesia. Disfrutó la escuela sabática y le gustó que los maestros hicieran preguntas de la Biblia. Pronto ella también estaba contestando. Semana a semana, Ingrid y su madre, y una que otra vez también su padre, venía a la iglesia. Pasaron los meses e Ingrid terminó el jardín infantil. Tanto ella como sus padres estaban felices con experiencia en la escuela adventista, así que continuó estudiando allí. Un día, cuando estaba en segundo grado, su padre anunció que comenzaría a asistir regularmente a la iglesia con ellas. Ingrid estaba tan feliz. Cuando Ingrid estaba en el tercer grado, sus padres estaban recibiendo estudios bíblicos semanalmente. Esa primavera entregaron su corazón a Jesús y fueron bautizados. Ingrid planeó bautizarse tan pronto tuviera la edad suficiente. Ingrid ya tiene 11 años. Está en quinto grado y es muy feliz en la escuela adventista de Rumanía. Ama leer los libros y a aprender. Quiere ser doctora y neurocerujana para poder ayudar a la gente algún día. Ingrid oró y enseñó a su familia acerca de Jesús. Solo imagine con quién podría usted compartir a Jesús.